Este programa es familiar, apto para todo público, se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. El programa es familiar, apto para todo público, se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. Un compañero que llamó la atención por su trabajo, por su dedicación y alguien me dijo, oye, pues qué chévere conocer ese joven que llegó y que sabe muchísimo de reinas, que hizo muchísimas cosas en el festival y hoy está conmigo para hablar un ratito de quién es, de adónde viene y todo lo que tiene para contarnos. Estamos hablando de Manuel Palacios, que estuvo con nosotros en nuestro festival y estamos compartiendo este ratito con él. Bienvenidos. ¡Hola, Manuel! ¡Bienvenido! Gracias por ese intro tan espectacular, mi profe. No, pues es una maravilla porque realmente, Manuel, todo lo que la gente habla de ti, lo que uno ve, lo que la gente escribe, quién es Manuel. Además, porque quiero contarles a todos ustedes que, pues uno andaba detrás de las reinas teniendo una foto, pero con Manuel era al contrario. Las reinas iban detrás de él teniendo una foto a él. Manuel, ¿cómo te pareció esa experiencia de estar en este reinaje? Bueno, primero que todo, pues darle gracias a Dios. Segundo, pues a ustedes como tal, señal Villeta Dulce por recibirme a mí, pues abrirme las puertas para vivir esta experiencia. Porque, pues como siempre le comentaba a la profe y también a las demás personas que quedaron como que asustados porque todos pensaban que yo era comunicador social, pero nada que ver, ningún ámbito del medio audiovisual. Primera vez que interactué en cámara, entonces es como una buena señal que me fue muy bien. No lo disfruté al máximo de mi profe, muy feliz, pues teniendo obviamente la conexión con las nenas, con las 24 candidatas, que es lo importante. Y pues bueno, ahí fue lo importante que yo me metí en el papel, indagué sobre ellos, porque pues la idea no solamente es preguntarles a ellas, pues lo básico como, bueno, ¿y usted quién es? Sino obviamente ya saberse el nombre de ellas y también los departamentos. Entonces, como memorizar y ya pues tener como un buen vínculo cercano hacia ellas. Exacto. De pronto a mí, porque en este momento preguntarán, ¿quién es Manuel Palacios? ¿Qué dirías? Bueno, Manuel, para mí Manuel Palacios es arte, eso es, es arte, es una persona única, una persona que trata cada día de ser más feliz y más alegre en sí mismo y también darse como amor propio y pues darle como buena energía a las demás personas. Contémosle un poquitico a la gente que ya le encanta a esta hora, pues estar en la sala o mirando ahí su móvil y estar diciendo, bueno, ¿cómo llegó Manuel a enseñar Villeta 12 y de a dónde vienes? Bueno, soy orgullosamente del municipio de Villa de Guaduas, es acá al lado de Villeta, están todos cordialmente invitados, le hago ahí la cuña de una vez a mi municipio porque yo soy muy patriota, para que vengan allá. Bueno, inició totalmente porque quería estar en el canal, porque siempre me ha llamado la atención realmente el reinado, entonces tenía dos cosas, dos opciones, en esas era estar en un canal de Villeta y el otro, si no pasaba, yo ya tenía el plan B, que era estar dentro de la organización del reinado como chaperón, ¿sí? Entonces, la primera opción, obviamente, pues yo la pedí mucho a Dios, como que bueno, pónganme a mí en el camino, ¿cuál de las dos opciones? Hablé con un alumno tuyo, profe, que se llama Jan Paul Zambrano, él me dio tu número, entonces yo ya te conocía pues detrás en las redes sociales, en Enseñar Villeta Dulce, te conocía tu trabajo, el trabajo también del canal, siempre me ha gustado, entonces le pide el número, obviamente, a Jan Paul, entonces Jan Paul pues me dio el número, conversé contigo y pues ahí ya empezó toda esta locura de estar entrevistando a las menas. Exacto. ¿Quieren conocer un poquitico más el trabajo de Manuel? Lo dejamos con una entrevista con las que él hizo y que realmente se ganó el corazón, no solamente de todo el festival, sino también de nuestra gente, la que nos ve. Así, lo dejamos para que ustedes vean un poquitico del trabajo. Ya el presentador ya está anunciando, pues obviamente, esto, este evento tan importante. Buenas tardes, bella dama, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Estamos acá a través de Enseñar Villeta Dulce, en vivo en directo, esperando obviamente el desfile en traje de baño. ¿Qué esperas en el desfile en traje de baño de las candidatas? Bueno, una pasarela con gracia, elegante, una pasarela con niñas frescas y sobre todo el candor que ellas puedan representar el día de hoy en Villeta. ¿Tiene alguna favorita? Cali. Cali es la hija. Cali. Ah, tú eres la mamá, espectacular, tu hija es divina. Con razón, tiene unos ojos divinos, iba a decir, tienes unos ojos divinos. Muchas gracias. Bueno, entonces, pero aparte, ¿tu hija debe tener otra favorita o solamente tu cali? La señorita Antioquia. Bueno, para ti, ¿qué debe tener una reina, en especial en este traje de baño, que es uno muy importante en la pura de juego? La armonía en su rostro, aparte de su caminar, la elegancia y un poquito de coqueteo. Me agrada hablar con la mamá de una reina. Háganos una invitación muy especial del canal oficial del Reinao Nacional de La Panela, Señal Villeta Dulce. Muchas gracias a todos los villetanos y turistas que se encuentran el día de hoy. Una invitación muy especial a disfrutar de este día maravilloso, junto con nosotros los familiares que venimos de lejos, a participar de este evento tan lindo y participar de unas festividades tan representativas para los villetanos. ¿Primera vez que vienes a Villeta? Primera vez. ¿Cómo te ha parecido? Es espectacular, la gente es muy alegre, muy divertida, es gente que da todo por todo por sus productos autóctonos, eso es muy bonito. Bueno, espero que disfrutes al máximo de estas festividades y más estar acá y apoyando a tu bella hija. Muchas gracias. Bueno, como ven, entonces continuamos. Por favor, no se despeguen a través de Señal Villeta Dulce en el canal oficial del Reinao Nacional de La Panela. Bueno, Manuel, no es fácil, la gente piensa que, pero estar detrás de las cámaras y entrevistar no es tan fácil, dar los nervios, ¿cómo fue esas primeras experiencias? Uy, al principio, pues sí tenía muchos nervios, estaba muy feliz porque estar en este medio es bonito, pero sí estaba muy nervioso, así como le decía a mis amigas cercanas de Guaduas, mi nervios era en el sentido de los demás medios de comunicación que son muy profesionales y pues siendo primera vez es muy duro, ¿no? Pero fue al contrario. Entonces, al contrario, vale la redundancia, ¿no? Perdón por la palabra que repetí, porque antes los medios de comunicación preguntaban, bueno, ¿y usted quién es o qué medio está trabajando? Pero entonces yo decía, no, yo soy de Guaduas. Primera vez que interactúe en esto, pero entonces me felicitaron que lo hacía muy profesional, como, hemos dicho, como si ya tuviera como varios añitos en este tema. Bueno, porque todo ese cariño de las reinas hacia ti, todos querían hablar contigo, que las fotografías, ¿por qué? ¿Qué pasaba ahí? Cuéntanos ahora sí, ¿cuál era el secreto? Bueno, el secreto realmente es ser uno auténtico, ¿no? Conectar con la persona, para mí, ese es como mi punto de vista. Y pues obviamente lo que les decíamos al principio, mi profe, es obviamente preguntar, averiguar detrás de ella qué hace, ¿no? Entonces, es como, perdón por la palabra que voy a decir, suena como raro, es salquear las redes de cada perfil de las candidatas, pues sacar más información de ellas, resaltarlas más, más no opacarlas, porque pues lastimosamente, no todos los medios de comunicación, pero sí hay algunos que tratan como de opacar a las nenas, y eso es muy duro, ¿no? Entonces, también como ponerse los zapatos de ellas, porque no es fácil ser una candidata, porque pues obviamente hay una representación más a fondo de un título, ¿no? Entonces, obviamente hay muchas responsabilidades, que es preparación y todo, entonces qué bonito saber la profesión de ellas, qué es lo que hace, cuál es su hobby. Entonces, quise eso, ¿no? Como preguntarle eso, averiguar en las redes qué es lo que hacen, cuántos años o qué han hecho otras a fondo en los reinados, y preguntarle si pues tener esa confianza directamente. Si en este momento yo le preguntara, en este momento yo le pregunto a Manuel, oye, ¿qué después de esta experiencia, qué has pensado hacer, qué te gustaría avanzar en cuanto a los medios de comunicación? Porque dijiste, guau, me fue muy bien, la gente me quiere, la gente me quiso, y tuve ese contacto tan bonito con la gente, ese como ese enamoramiento que viene, entonces, para Manuel, ¿qué has pensado? Bueno, en el momento yo siempre dejo las cosas que fluyan, pero sí, pues los medios se me abren los caminos, pues están dispuestos para mis saberes, también pues para aportar, y también para aprender. En el momento pues tengo varios proyectos que no los puedo contar, porque siempre cuento y nunca se me cumple, pero sí hay uno en pro, ya le he contado a la profe y a algunas personas cercanas, pero no lo voy a todavía omitir, porque pues está en el pro de cosas en la misión. ¿Pero tiene que ver con billeta? Si alguien me ha dado cada un trabajo de una vez, les trabajo de una, pero sí, ese es como mi proyecto. O sea, hay muchos, o sea, tengo muchísimas cosas como nosotros los seres humanos, que tenemos pues varios planes en cumplir, pero todo es a su de o tiempo, ¿no? Ah, bueno. Pues bueno, vamos a unos mensajes comerciales, los dejamos un poquitico con ese trabajo tan bonito que hizo Manuel, y qué rico apoyar a nuestros jóvenes, esos jóvenes talentosos que quieren conquistar el mundo, y él con su movimiento, ¿cómo era ese movimiento que le hacía a las reinas? ¡Ay! Ya recordando, mi profe, en el corte que hicimos, creo que fue para un directo, una grabación, antes que empezara el desfile en traje de baño, a mi camarógrafo, se me olvidó el nombre, a mi camarógrafo, se me olvidó el nombre, diría quién es, la mujer del director Oscar. Natalia. Natalia, ella me grabó, porque yo estaba haciendo como un enlace, el intro pues de la transmisión del desfile en traje de baño, y había una parte que todos quedaron encantados, hasta a mí, o sea, yo me veo y me da risa, porque yo dije, mostrar los cuerpecitos, entonces es como el bounding de mostrar el cuerpo a poder pues de las candidatas, así. Entonces eso quedó como memorable, de mis amigas y mis acercados también así. Ah, bueno, entonces vamos a los mensajes comerciales y ya regresamos, con este joven, que hizo las cosas bien y ha dejado una olla muy bonita acá en Villeta, y esperamos tenerlo más tiempo con nosotros. Hola, muy buenas tardes por a todos, bienvenidos acá nuevamente a la versión 46, de festival turístico, Reina Nacional de la Panela y muestra fotórica. Bueno, hoy es uno de los días más importantes acá en este certamen, que es el traje de baño de las 24 candidatas, donde van a mostrar sus cuerpitos así bien espectaculares y a disfrutarlos. Entonces, en minutos vamos a preguntarles a ellos a ver cuál es su secretico de cuidar su cuerpito, cuál es su apoleto de la suerte para imponer eso, y obviamente preguntarles cuál fue el preparador de las pasarelas. Entonces, todos conectados, por favor, ayer tuvimos una noche espectacular, bueno, obviamente llovió, pero no fue impedimento pues para darla con todas las candidatas, todas hermosísimas, dando cada una con sus regiones espectaculares. Entonces, todos conectados, por favor, a través del señal Villeta Dulce, del canal oficial del Reina Nacional de la Panela. Entonces, todos conectados, por favor. Atlantis Gym, un lugar donde puedes alcanzar tus metas. Contamos con una amplia gama de máquinas de vanguardia que se adaptan a tus necesidades. Perfecto para aquellos que buscan desarrollar fuerza y músculo. Además, nuestras máquinas cardiovasculares te ayudarán a mejorar tu resistencia y quemar calorías de manera efectiva. Nuestras clases dirigidas por expertos te mantendrán motivado y te brindarán una experiencia divertida y desafiante. Contamos con ropa deportiva, vitaminas y suplementos. Villeta suplemento. Únete a Atlantis Gym y descubre cómo podemos ayudarte a transformar tu vida. Visítanos, estamos ubicados en el Coliseo Municipal. Contáctanos al 312-545-6160. Atlantis Gym. Tradición, orgullo, autenticidad. Restaurante La Merienda. Le garantiza una inolvidable experiencia gastronómica. Con un ambiente especial y mejorado. Con nuevas instalaciones. Estamos ubicados en el parque principal a media cuadra arriba del antiguo Telecom. Ofrecemos deliciosos platos a la carta y del día con detalles únicos y la atención personalizada de sus propietarios. Donde puedes además disfrutar de la bebida típica villetana, limonada de panela. Muchas gracias por preferirnos. Restaurante La Merienda. Contamos con servicio a domicilio al 844-4380 o al 314-450-7904. Tradición y autenticidad. Solo en el restaurante La Merienda. Si buscas economía, comercializadora a la delicia. Si buscas calidad, comercializadora a la delicia. Si buscas variedad, comercializadora a la delicia. El supermercado con la mejor atención y variedad en productos para el hogar. Con amplias instalaciones. Siempre pensando en usted y su bolsillo. Son lagering, suite y su bolsillo. Se buscas tutoriales añadiando la delicia. Esarrenizada de su bolsillo. El centro. El marido. El sistema. El delicia. El marido. El 75º del pudre. Asurtimax, con la mejor calidad a los precios más bajos. Los esperamos en Comercializadora La Delicia, Carrera Octava, número 408 Diagonal, a la Plaza de Mercado de Villeta. Asurtimax, con la mejor calidad a los precios más bajos. Vino, literal, se devoró, se devoró de buena forma todo lo que fue el reinado. La chica lo llamaba a la gente. ¿Qué pasó con la presentadora? La presentadora, con una de las presentadoras que me dijo, es que a mí no me vas a entrevistar, ¿cómo fue? Sí, cuéntanos. Porque una presentadora de talla, como la que es, y que te diga, a mí no me vas a entrevistar, ¿cómo fue esa negra? ¿O quiénes te pedían que las entrevistaras? ¿Todas o qué? Bueno, realmente, al principio, como te he dicho, pues en esta entrevista de mi profe, todo está en conexión, ¿no? Entonces, hay personas que obviamente buscan que las entrevisten, otras como que muy limitadas. Entonces, pues, toca, es como la vieja confiable, pues, tener como la confianza con la persona, que eso tiende a ser un poquito muy difícil, ¿no? Pero, obviamente, ya hablando del concepto distinto, pues, en la parte de los reinados, sí, obviamente, las candidatas tienen que estar dispuestas a los medios, ¿no? Porque, pues, obviamente, van a mostrar su perfil. Pero, pero sí es muy complejo en esa parte como entrevistar, pero es muy chévere. ¿Cómo te pareció la organización? ¿Cómo te pareció el reinado? ¿Cumplió las expectativas que tenías? Sí, muchísimo. O sea, del 1 al 10, por ahí, un 0.1, no mentiras, un 1.000, un 1.000%, espectacular. Eso es lo que había soñado, se me cumplió. Y no la organización muy, muy, muy impecable. Pues, hay cositas por mejorar, pero eso es muy normal. Pero lo que siempre, como dije, creo que en una entrevista de una candidata, se me olvidó el nombre, se me escapó en estos momentos. Pero creo que fue la señorita Bolívar la que ganó, la Reina Nacional de la Panela. Le decía, esto es como parecido a Cartagena. Tú ves, porque la organización es uno de los pocos reinados nacionales que son muy completos y muy organizados, porque, pues, hay una parte como integración hacia el público, pues, del sector del campo, una labor bonita, social. O sea, todo es como minuciosamente muy organizado. Entonces, me pareció como algo muy lindo, porque, pues, ya, obviamente, se notan los años de la organización del Reina Nacional de la Panela, que de antemano felicito, pues, a los organizadores. Y también, pues, obviamente, a sus alrededores, que también es gracias a ellos, ¿no? A los comerciantes, a los medios de comunicación. O sea, todo es un empalme muy unido, ¿no? Entonces, eso me pareció muy bonito, que es algo súper, súper megamente organizado. Bueno, termina el festival, termina ese reinado nacional de la Panela, en esta folclórica, y como que todo vuelve a la realidad. Entonces, Manuel vuelve a Guaduas, pero ya no es lo mismo. Entonces, ahora tenemos las redes sociales. ¿Con qué te encontraste en las redes sociales? Uy, con muchas cosas, bonitos comentarios, de felicitaciones, porque, pues, lo que siempre comento, que es primera vez interactuando en cámaras. Entonces, pues, obviamente, este ámbito es muy nuevo para mí, pero pareciera como si ya estuviera como antes por el ámbito artístico, porque, pues, soy bailarín. Entonces, pues, obviamente, hay una conexión más cercana a las cámaras, el registro, que se le llama. Entonces, la gente ha quedado muy contenta conmigo, ha quedado muy sorprendida. Como que, oiga, yo no me imaginaba a usted interactuando en cámaras. Se te ve súper bien. Me han dicho mucho que, pues, deberías como estar muy seguido allá. En la parte como de reportajes, se te ve muy fluido. Entonces, ha quedado como me ha encontrado la gente en ese concepto. Bueno, pues, sí. Y lo hizo muy, pero, pero, pero muy bien. Bueno, y profe, te hago una pregunta. ¿A mí? ¿A mí? Sí, sí, sí. A ver, pregúntale. O sea, yo, como lo hice realmente, del 1 al 10, tú me sé que ya llevo muchos años en este medio y algo por mejorar. Bueno, les voy a decir la verdad y solamente la verdad. Cuando yo comencé a trabajar con este jovencito y viendo el lenguaje que tenía con estas niñas y como que las niñas, ¡ay! Y le contestaban y me encantaba que les decía. Bueno, entonces, una pasarela, mueve tu cabello y ellas como que existía ese lenguaje. Conectaban, sí. Sí, exactamente. Entonces, sí te diste cuenta que yo como que más bien te traía la reina, así yo. Sí. Exacto. Entonces, pues, para mí, para mí, como llevo tantos años en esto, que qué rico. Cuando yo veo a un chico con talento decir que chévere, que brille con su luz propia y conquiste, que eso es lo más bonito. Entonces, me pareció que yo dije, no, este muchacho porque él me decía, provee, pero me acompaña, no sé qué. Y yo, pues, al comienzo dije, sí, voy a estar ahí, pero que ya. Ya viendo que este hombre, pues, fluía y fluía, pues, yo como que, ya le traigo a la señorita, ya le traigo a la reina. Hasta un punto que yo pensé que estaba opacando a la profe. Me sentí tan mal en la parte de las entrevistas, en la parte del desfile de Carrosas, que yo seguía hablando, que hasta yo mismo he quedado aterrado porque cuando me dicen, o los directivos del señor Vita me dicen, no, tienes que leer ahora tres minutos, diez minutos, y yo digo, fue pucha, ¿yo cómo voy a sacar esos diez minutos hablando? No. Ya resultó como quince minutos, una hora hablando, yo no sé dónde saco tanta, tanta palabrería. Yo voy a decir lo que decía una, una, una antigua maestra mía, decía, uno, espere, ahí sí está tanto del camino, pues, uno al contrario, cuando uno, uno ya está, uno de salida. Me acuerdo de mucho de una profesora Alicia, que decía, uno ya está como de salida, cuando, o en mi caso, cuando uno, estos jóvenes que van surgiendo, al contrario, uno dice, ¡Wow! ¡Siga! ¡Qué bueno! Y aún a estas alturas de la vida, Manuel, pero lo que quiere es que la gente brille con su luz propia, y la de uno, pues uno ya sabe que uno es una luz luminosa. Muchísimos. Entonces, a mí, nadie lo paga. Estamos ciegos. No, entonces, al contrario, que vengan todos los jóvenes y hagan cosas maravillosas, y yo sé que todos estamos de acuerdo que hay que darle la oportunidad a los jóvenes que hagan cosas grandes y maravillosas. En una de las cosas, tú decías que eres bailarín. Cuéntanos cómo es eso del bailarín y todo eso. Bueno, sí, soy bailarín, yo creo que de todo un poquito. Principalmente me informé, pues, en Guaduas, Cundinamarca, en una agrupación, pues, muy tradicional, en la parte folclórica. De ahí, dentro de Guaduas, conocí una academia llamada Mística, el Dance Studio, que les mando un saludo muy grande a ellos, que cada vez están mucho mejorando. Ellos han representado mucho a Colombia. Ahí trabajé tres años. Dentro de ahí, conocí a un tallerista llamado Óscar Suárez, que le doy los créditos a agradecerle a él, porque él fue mi mentor, mi maestro en formación. A él le agradezco muchísimo por formarme a mí. De ahí, pues, gracias a él, conocí, pues, al Valé Tierra Colombiana y al Valé del Llano, que estuve también formado por unos tiempitos ahí. Y ya, pues, esa es como la parte de ahí, de lo poco en la formación. Conocí una parte de Colombia, pues, gracias también a la agrupación de Mística, pues, formé. Me formé como bailarín y poco a poco fui destacándome hasta formarme como, digamos, instructor de baile, que duré tres años ahí. Fue duro al principio porque, pues, obviamente, hubo interactuando con nosotros, digamos, siendo compañeros desde el principio y ya ahora yo ser profesor y tú, mi alumno, es muy duro, ¿no? No, obviamente, pues, coincilar con el respecto, digamos, tener como esa imagen de profesor a alumno. Entonces, pues, obviamente, yo le dejaba muy claro a ellos que dentro del salón soy una persona muy distinta, pero afuera seguimos los mismos compañeros. Pero entonces, al tiempo a tiempo ya me fueron cogiendo como respeto, admiración en esa parte y ya. Entonces, desde ahí, pues, obviamente, también, pues, doy clases de baile privada. Si de pronto alguno está interesado en conocer ahí, aprender a bailar ahí, dar sus pasos prohibidos, mejorar sus pasos prohibidos. Voy a saber. A romper la baldosa. O sea, están todos cordialmente invitados, pues, yo les podría también enseñar esa parte. Y ya, pues, también hago transformismo, que ahí estábamos también. Yo no sé si te comenté, profe, que también hago transformismo. Una época que representé al municipio de Líbano, en Tolima, que el reinado se llamó reinado departamental folclórico. Si no estoy mal, el ETVQ+. Y, pues, me dieron el aval, porque, pues, yo soy de Guaduas. Representé al Líbano, me aprendí todo lo del Líbano. Y, pues, obviamente, participé. Fue también una experiencia maravillosa, porque, pues, también tenía el ámbito de la danza, que es el folclor. Entonces, obviamente, tocaba mostrar la parte de la musa clórica, la belleza, toda la parte de pasarela. Entonces, pues, también por eso como que influía la parte del arte. Entonces, lo que te dije al principio, que es Manuel. Manuel es prácticamente como arte en el concepto. Amar un poquito la moda. Lo que yo creo que es lo que se caracteriza en mí es como la parte de vestir, ¿no? Entonces, como que cambio como concepto, ser único. Y, pues, también a la vez como muy fresco y, pues, auténtico en la forma de uno. Pues, sí. Aquí tenemos a un joven que ha conquistado los corazones. En ese momento, Manuel, si yo te dijera, ¿qué significa señal billeta para ti? ¿Qué significa? Ay, señal billeta dulce. Para mí me parece como mi segundo hogar. Porque, pues, obviamente todos divinos, los seres humanos de acá, me hicieron sentir como en casa, como estar en Guaduas. Entonces, para mí eso es como... ¿Qué lo adoran? Señal billeta para mí es unión, como familia. Es que lo adoran. Sí, eso sí es que lo adoran. ¿Será que sí? Y tuve la oportunidad de compartir. Él estuvo en mi casa esos días y mi mamá también lo adora. Todo lo quieren. ¿Por qué será? Hasta niño. Hasta tu niño. Mi perro. Todo el mundo lo quiere porque realmente es un ser tan maravilloso y es un ser como de nos. Entonces, ¿qué le podemos decir, Manuel, a esas personas que te están viendo y que te vieron durante el reinado y te colocaron un me gusta y que te recibieron con todo cariño? Ay, qué linda. No, pues darle principalmente gracias por estar conectados a través de Señal Billeta Dulce, por estar siempre ahí conectados viendo las transmisiones del reinado, que es un reinado muy importante aquí en el municipio de Billeta. Y no, muchísimas gracias, solamente es gracias, gracias, gracias. ¿Y que espero seguir viniendo aquí, Billeta? ¿Y que espero venir muy seguido, Billeta, acá? ¿O qué tal viviendo acá y trabajando? Ah, bueno, exactamente. Eso es lo más importante. Bueno, hoy estás acá, Billeta, ¿por qué? ¿Compramos lechismos y amole aquí a todo el mundo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy estamos ¿a qué, Laurita? ¿A cinco? A cinco. A cinco. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, hoy cinco, bueno, aparte de esta entrevista, que se llama Semblanza, si no estoy mal, el profe me corrige, vamos a tener una cena de unión con Señal Billeta Dulce, pues celebrar el récord que hizo la transmisión de Señal Billeta, el canal, que fue pues de más de mil personas viendo la transmisión de la vela de elección y coronación, entonces pues ameritar eso y también pues celebrar como la unión de lo que trabajamos, ¿no? Porque pues de lo que he visto acá es que todo lo hacen y lo que me gustó, ¿no? Eso es lo que más resalto de este canal, es que lo hacen con amor, con el corazón, que es lo más importante. Exactamente, Laurita, ¿cuántos llevamos? ¿64? ¿Cuántas personas tenemos ya en nuestro...? ¿Sí? Más de 66, algo así. Exactamente, exactamente. Entonces, eso... Bueno, cada vez la idea es subir. Pero eso, así como dice él, si a mí me preguntan qué Señal Billeta Dulce, sinónimo, familia, unión, trabajo, dedicación, respeto, cariño, honestidad. Y dulce, como la panela. Como la panela. Y ¿saben qué? Para nosotros es un honor, porque es un honor trabajar para cada uno de ustedes, llevarles a cada uno de ustedes todo lo mejor que nace del corazón. Y presentarle a jóvenes como Manuel que vienen a entregarse así completamente y hacer las cosas bonitas por todo y hacer las cosas como con amor. No tenemos sino palabras de agradecimiento para todos ustedes. Así que, Manuel, sea el momento de despedir este programa y agradecerte. Gracias por estar en Señal Billeta Dulce. Gracias a ustedes por estar en Señal Billeta Dulce. Gracias a la Junta Directiva. Y los dejamos con este compañero que va a despedir el programa el día de hoy. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar todos conectados, por ser fieles al canal Señal Billeta Dulce. Agradecer a la profe por hacerme la invitación de esta entrevista. Y de antemano voy a recalcar también otra parte, mi profe, de agradecimiento que se me fue el día de las transmisiones del Reynado. Agradecer inmensamente a, no sé cómo se llama este ámbito, a los camarógrafos y al máster, no sé cómo se llama esta parte. A máster. Que también es un trabajo como muy duro, me di cuenta, y muy estresante, porque pues obviamente es la gran responsabilidad que se lleva. Lo que trae en la imagen de la pantalla, sea del celular o de un televisor. Entonces, muchísimas gracias a ellos, principalmente porque eso es como el pilar de todo lo que funciona. Los ingenieros que están acá, en fin, hasta los perros, no, hasta el señal, porque hasta bautizamos un perrito llamado señal. Exactamente. Y ya, y lo bonito, pues obviamente dejar una buena vibra, pues en cada transmisión de señal, billeta dulce. Ah, y otra cosita, si me quieres seguir, por favor, me pueden seguir en mis redes sociales, ven y sea como Manuel Palacios. Bueno, yo ya me voy, ya no tengo nada que hacer, nos vemos la próxima semana. Yo creo que ya me van a reemplazar en Semblanzos. Hasta luego, muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias a mí, Manuel. No, con gusto, mi profe. Gracias.